La felicidad comienza, tiene como objetivo seguir creciendo. De ir atendiendo a más adultos mayores, este es nuestro fin y lo seguiremos haciendo. Extendiendo la ayuda a las personas que más lo necesitan, señaló su presidente Rafael Pintón Tiberos. Cada día tenemos gente nueva, gente nueva que pisa la felicidad comienza y ya no se quiere ir. De hecho, hasta las personas indigentes de la calle van casi dos, tres veces a la semana. Ellos reciben toda la atención como cualquier ser humano que pueda estar con nosotros. Eso es mi mayor preocupación, mi mayor amor, es darles de veras lo que necesiten ellos. La felicidad comienza, cerró el 2022 con broche de oro, con un desayuno en una plaza al poniente de Mérida, en donde todos los adultos mayores que son atendidos por la fundación pasaron un momento agradable gracias al apoyo de la sociedad. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!